y llegó el día que no había esperado y tampoco había querido suena un poco dramático pero hoy nos toca vender nuestras motos lamentablemente compartimos dos largos años con ellas pero las vendimos para comprarnos unas nuevas motos porque las vendimos porque en el vídeo que nosotros hicimos esa vez dijimos que íbamos a sacar la licencia han pasado dos años entonces y nunca sacamos la licencia hola hola para quien no me conoce mi nombre es elisa y para los que sí me conocen mi nombre es álex y nosotros hemos hecho in venezuela but living in china bienvenidos una vez más a este tu canal nuestro canal como estoy diciendo en la introducción del vídeo lamentablemente tuvimos que vender las motos pero no todo es malo la verdad no todo está siendo malo estamos aquí este cómo se llama esto haciendo un trueque estamos cambiando las viejas por las nuevas sí pero no me refiero al chino como qué a punta traductor la primera vez un amigo nos ayuda a comprar las motos y entonces estamos allí en eso esa primera vez las motos nos salieron en 1900 yuanes que ya lo vi en la factura eran unas motos grandes de 5 baterías eléctricas y llegaban a los 50 kilómetros por hora en una máquina la moto mami ahora vamos a tener motos de agua son motos nuevas que por el nuevo reglamento en china pues tienen que llegar a máximo 25 27 kilómetros por hora no requieren que tengas una licencia de manejo pero si requiere que tengan placa que era una de las cosas que no tenía nuestra moto nosotros fuimos ahí un story teller por aquí por contar que nosotros fuimos al ministerio de transporte para sacar la placa bueno y también fuimos al departamento de tráfico quédense hasta el final para que se ríe en un rato con nosotros mire este nos pasó un cuento súper gracioso cuando fuimos a intentar corte bueno gracioso digo ahorita pero en ese momento está mentando la madre porque fuimos a sacar nuestra licencia o la plata que la placa para las motos porque la intención no era venderlas bueno nosotros como lo hemos dicho somos hecho en venezuela pero tenemos nacionalidad colombiana por ende tenemos este pasaporte colombiano pero tenemos licencia venezolana eso es un arroz con mango que ustedes solamente quien tenga doble nacionalidad va a entender en fin nos fuimos para el ministerio hola cómo está mi nombre es el lisa mi nombre es alex y nosotros vinimos a sacar la placa ok para verla la factura resulta que la factura decía pero es que estas motos son de 5 baterías y si necesitan sacar una licencia donde está su licencia bueno ya voy sacamos quien no sea de venezuela la licencia es un correo electrónico señores o sea eso es un chiste y yo bueno aquí aprendiendo vpn aquí está la licencia me dijeron que es esto o sea en serio necesito la licencia yo como que pero es que esta es la licencia esto fue lo que me dieron en mi país no 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 es en serio necesitamos la licencia entonces yo saqué mi licencia vencida se le enseñó y me dijeron si esta pero que esté válida le digo pero pero es que es esto o sea como te hago entender como te explico a ti que esta es la licencia bueno estas son unas motos que estaban con la posibilidad de poder comprar pero qué pasa que tenemos aterranator y necesitamos un espacio grande para ella costan entre 2.800 y 2.400 aquí abajo les voy a dejar el cambio para usar no se preocupen yo se les voy a dar y estas cositas estas moticos que son tipo bicicleta esto es un chiste pero bueno antes de tener mi moto mami esta era la que yo quería pero no después descubriendo este el boom 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 ya dije no yo quiero algo serio en fin una de las cosas que pasa aquí en china para poder sacar la licencia por primera vez según dicen las malas lenguas es que es muy complicado yo no entiendo por qué si ustedes nos siguen en instagram ustedes verán mis mil 630 mil cuentos de cómo la gente maneja se parquea estaciona aquí y el uso indebido de la corneta parlante o lo que sea yo me iba visitando un mecánico había visto a una señora así como ella guerrera voy a escuchar dándolo todo ella está ahí desde hace tiempo pues y con ella fue la que negociamos que dijimos mami ven acá dame el precio lo que está que está ya va que está caro bebé pero ven acá bueno te doy tanto y te doy estas dos entonces la mía es esa verde turquesa o azul no verde turquesa la de alex es esta negra y allí la están armando motos de cuatro baterías son las que no requieren licencia a conducir la moto va a tener un pitido intermitente que va a anunciar de que mira esta es una moto que es lenta que sigue todo el reglamento todo esto que ustedes ven aquí enfrente es un kindergarten el tipo se la comió porque entonces decidieron abrir acá afuera una peluquería para niños es una escuela de moseta para niños y por allá había una librería también y en la entrada del kindergarten es por esa calle allá a la izquierda y entonces el kindergarten por dentro no tiene nada que ver con la que está aquí afuera me parece que de verdad es muy ingenioso porque lo que los que no saben es que el dinero está en los niños hacemos con el teléfono Aaaaaah Mira que mal tu chino este Por qué? yo siempre digo Tien hua, tien hua Es teléfono Número de teléfono porque teléfono es shouji bueno amigo la gente que habla chino dice mira dame tu número ahí incluso el señor está diciendo no estoy entendiendo nada lo que me está escribiendo pero si no escribes el 4 cerrado en forma de 9 no lo van a entender pero después de pregunta pero no es un 4 si quienes sean nuevos acá en el canal en china todo se paga por medio del teléfono aquí el señor que se llama jacob y yo soy la mince 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 que a mi ser el nombre del señor no me quiero decir Juan Sanmé Juan Sanmé Juan el Mecanico me encanta un poco de minutos después y pues y no ni no ni ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero pagar multa, no quiero que me quiten la moto ni nada. Bueno, entonces, como vieron anteriormente en el video, incluyó el casco, incluyó la maletica, otro asientico chiquitito. ¿Y otra cosa incluyó? El accesorio para los pies, cuando tienes que poner unas bolsas, o en nuestro caso un perro gigante de 35 kilos, adelante. El impermeable, y ya no recuerdo qué más, y entonces nos cambiaron las motos, nos dieron por cada una 100 dólares. Bueno, 700 yuanes, que al cambio eso son 100 dólares. Aproximadamente. Aproximadamente, casi 99. Depende del cambio. Sí, entonces, las motos inicialmente costaron 2.400, menos 700 por cada una. Entonces, bueno, ahí viste ese canal en su cálculo. Su cálculo, su cálculo. Qué mal español, güey. Y en total, por las dos motos, entonces, pagué 3.560 yuanes, que aquí abajo les voy a dejar el cambio. Ah, no, mentira, 480 dólares al cambio. No pasan. Oye, manejando ahorita las motos, eso no era 25 kilómetros jamás nunca. Eso iba... Por lo menos 28, 30. Como 30, 30 por ahí de velocidad. Tal vez porque está nuevo. Sí. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Este video fue así de imprevisto. Quise bloquear, vamos, tan, 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 tan. Y, bueno, voy a seguir disfrutando de mi perra, del parque. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, ahí está. Y dejen su comentario si tienen alguna duda, si quieren venir a China, o solamente por saberlo o por escribirnos. Así que no olviden suscribirse, dejarnos en los comentarios qué tal les pareció el precio de las motos. Si quisieran saber el precio de algo más, o si les gustaría que nosotros estuviésemos averiguando o mostrando cosas nuevas en China que les gustaría. Pero no olviden suscribirse, darle like al video y dejar en los comentarios entonces qué quieren ver en una futura ocasión. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!